Estoy participando en la caminata saludable en San Francisco de Macorís y cuando veo las noticias sobre estos espectáculos mediáticos me viene a la mente decir que hay por la salud de la democracia hay que cuidar las formas porque esto de querer condenar mediáticamente a las personas personas que nunca se llegaron a presentarse es muy grave para la salud de la democracia no nos vetamos cuchillos para nuestra propia garganta